hola bienvenidos a un nuevo tutorial en el vídeo de hoy voy a compartirles el paso a paso de cómo hacer esta bandolera acá les dejo las medidas tiene un bolsillo frontal con broche otro bolsillo interior y manijas regulables ya les había enseñado cómo hacer una bandolera más chica este es de un tamaño un poco más grande este vídeo les voy a estar dejando al final y también en el primer comentario como verán es un bolso con muy buen espacio fácil de confeccionar igualmente si sos principiante en la costura te invito a que veas este vídeo porque voy a estar mostrando el paso a paso con todos los detalles para que todo este proceso te sea mucho más fácil dicho esto empecemos con el tutorial para este proyecto voy a estar utilizando cuero sintético fino para la parte exterior debe ser fino porque voy a utilizar la máquina familiar igualmente en la descripción debajo de este vídeo voy a dejarles una lista de telas que pueden utilizar para exterior y para interior para la parte interior voy a estar utilizando lona aclarado esto seguimos con el vídeo para el molde principal trazamos en una hoja un rectángulo de 29 centímetros de ancho por 24 centímetros de altura acá en la esquina superior medimos y marcamos con un punto 5 centímetros hacia abajo también debemos medir y marcar 5 centímetros en la parte superior luego medimos y marcamos 2,5 en diagonal y unimos esos puntos de forma curva luego doblamos por la mitad de esta forma para marcar y cortar la otra esquina después doblamos hacia abajo de esta forma para marcar y cortar las esquinas inferiores y de esta forma ya tendríamos listo nuestro molde principal de este molde vamos a cortar dos telas para exterior y dos telas para interior para el bolsillo frontal vamos a cortar una tela para interior y otra para exterior de 31 centímetros de ancho por 18 centímetros de altura para el bolsillo interior cortamos una tela interior de 19 centímetros de ancho por 30 centímetros de altura para el fuelle inferior cortamos una tela interior y otra exterior de 58 centímetros por 10 centímetros para el fuelle superior cortamos dos telas interiores y dos telas exteriores de 42 centímetros por 5 centímetros también necesitaremos un cierre de 42 centímetros un broche de imán, dos media lunas, un deslizador y dos cintas mochileras que midan 10 centímetros cada una cinta mochilera de 1 metro y medio, cinta al 10 de 2 centímetros de ancho que mida aproximadamente como mínimo 2 metros empezamos cosiendo el bolsillo interior para eso doblamos por la altura es decir por los 30 centímetros enfrentando derechos de telas después cosemos por los costados y en la parte superior en la parte superior debemos dejar aproximadamente 4 centímetros sin coser para luego dar vuelta después de coser vamos a cortar las esquinas en diagonal para luego dar vuelta por la abertura ahora vamos a doblar hacia adentro la parte que quedó sin coser sujetamos y pasamos un pespunte por todo ese borde después de coser vamos a colocar a una de las telas interiores agarramos la tela interior doblamos por la altura por la mitad de esta forma y marcamos con un pequeño corte desde esa mitad medimos 4 centímetros hacia abajo y marcamos agarramos el bolsillo también lo vamos a doblar por la mitad de esta manera la parte que debe ir hacia arriba es la parte que cosimos en el pespunte y esa mitad vamos a colocar justo a los 4 centímetros abrimos la tela de esta manera nos fijamos que quede bien centrado y sujetamos y pasamos una costura por todo el borde menos en la parte superior es importante realizar una buena costura de refuerzo al comienzo y al final para que luego el bolsillo no se descosa si te gusta la costura y quieres seguir aprendiendo te invito a que te suscribas y actives la campanita en donde dicen todos para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video quedaría de esta forma y por ahora lo vamos a reservar ahora vamos a coser el bolsillo frontal para eso enfrentamos los derechos de telas de esta manera sujetamos en la parte superior para luego pasar una costura a medio centímetro luego damos vuelta de esta forma sujetamos las telas y pasamos un pespunte para sentar las costuras después ubicamos la tela interior hacia arriba doblamos por la mitad y marcamos desde esta mitad medimos y marcamos 5 centímetros hacia abajo abrimos la tela de esta manera agarramos uno de los lados del broche que sería este y ubicamos en los 5 centímetros solo en la tela interior de esta manera vamos a marcar y en donde marcamos cortamos la tela aproximadamente medio centímetro con un descosedor de esta forma luego damos vuelta a la tela agarramos la otra pieza colocamos de esta manera y doblamos hacia los costados para que quede sujeto el broche ahora agarramos una de las telas exteriores ubicamos con el derecho hacia arriba ubicamos encima el bolsillo de esta forma de manera que la parte del broche quede hacia arriba vamos a sujetar acá en la parte inferior haciendo coincidir los márgenes verificamos que quede centrado todo a la misma altura ahora vamos a marcar en la tela exterior justo en donde cae el broche vamos a colocar el broche apretamos para que quede una marca marcamos con un lápiz y ahí es donde va a ir el otro lado del broche agarramos el otro lado del broche ubicamos en donde marcamos marcamos para realizar los pequeños cortes y a partir de acá repetimos el mismo procedimiento que hicimos para colocar el otro lado del broche cortamos para luego introducir el broche damos vuelta la tela después vamos a introducir la pieza que va arriba y doblamos hacia los costados para que quede sujeto verificamos que quede bien y de esta manera ya estaría colocado el broche imán damos vuelta a las telas de esta forma utilizando como referencia la parte principal vamos a marcar las curvas en la tela del bolsillo también marcamos los laterales para que quede de la misma medida que la tela principal marcamos bien y luego tenemos que cortar sujetamos bien ambas telas y agarramos una de las telas interiores acá debemos enfrentar el revés de la tela interior con el revés de la tela exterior de esta forma y sujetamos con las mismas pinzas luego pasamos una costura por todo el borde para unir todas las piezas puede ser una costura en zig zag una costura recta una costura con la overlock después de coser quedaría de esta forma y por ahora lo vamos a reservar ahora agarramos la otra tela interior que tiene el bolsillo y la tela exterior principal enfrentamos los revés de telas sujetamos para luego pasar una costura por todo el borde y unir las dos piezas también debemos realizar el mismo procedimiento con el fuelle inferior enfrentamos los revés de telas sujetamos y pasamos una costura por todo el borde quedaría de esta forma y por ahora lo vamos a reservar si van a utilizar cierre con diente de metal como en este caso les recomiendo coser rectángulos de telas en los extremos para que luego la aguja no se rompa si ustedes van a coser con cierre de plástico esto no es necesario debemos cortar dos telas interiores y dos telas exteriores que midan el ancho del cierre por 6 centímetros también si van a utilizar cierre de metal este debe medir 37 centímetros agarramos el rectángulo de tela exterior hacemos coincidir en el margen del cierre enfrentando los derechos y haciendo coincidir la parte ancha damos vuelta y colocamos la tela interior que debe ir enfrentado con el derecho de la tela exterior ambas telas deben estar enfrentados con los derechos de esta forma y pasamos una costura a medio centímetro cuando lleguemos en donde está ubicado el diente del cierre les recomiendo coser de forma manual para que la aguja no se rompa lo que hacemos es ir cosiendo con el volante e ir moviendo la tela con la mano sin apretar el pedal ahora damos vuelta las telas de esta forma y vamos a coser en los costados y en la parte del borde realizamos una costura por el borde para unir las dos piezas ahora debemos verificar que el cierre mida igual que el fuelle superior es decir 42 centímetros si sobra pueden cortar para emparejar ahora vamos a coser el cierre a una de las telas exteriores para eso vamos a enfrentar el derecho de la tela exterior con el derecho de cierre hacemos coincidir los márgenes y sujetamos después enfrentamos el revés de cierre con el derecho de tela interior de esta forma y volvemos a sujetar para pasar una costura a medio centímetro para coser cierre siempre recomiendo utilizar prensa telas para cierre ya que facilita mucho más el trabajo cuando lleguemos en donde está el deslizador dejamos la aguja clavada levantamos el prensa telas y movemos el deslizador hacia el otro lado para luego seguir cosiendo luego damos vuelta a las telas y sujetamos y pasamos un pespunte para sentar las costuras mientras les cuento que también pueden seguirme en mis redes sociales y me encuentran como costura con fati ahora debemos coser el otro lado del cierre enfrentamos el derecho de cierre con el derecho de tela exterior luego ubicamos de esta forma sobre la tela interior que debe estar con el derecho hacia arriba hacemos coincidir los márgenes y sujetamos y pasamos una costura a medio centímetro después de coser acomodamos las telas sujetamos y pasamos un pespunte para sentar las costuras después de coser el pespunte vamos a coser por todo el contorno del fuelle para unir ambas piezas ahora agarramos las dos cintas que miden 10 centímetros cada una y las dos medialunas si la cinta que utilizan es de poliéster recuerden sellar con calor los extremos para que no se deshilache luego colocamos la medialuna a la cinta de esta forma doblamos la cinta por la mitad sujetamos y realizamos lo mismo con la otra cinta y medialuna luego ubicamos el extremo de la cinta justo por encima del cierre centrando bien realizamos lo mismo del otro lado y pasamos una costura a un centímetro después de coser la cinta agarramos la tela exterior frontal para coser al fuelle acá con el bolsillo nos guiamos para saber cuál es la parte superior ahora doblamos por la mitad de esta forma y marcamos también debemos doblar y marcar la mitad del fuelle luego hacemos coincidir las mitades enfrentando derechos de telas acá tenemos que tener en cuenta que este fuelle que es el fuelle superior debe estar en la parte de arriba del bolsillo frontal esto es muy importante para luego no tener que descoser vamos a sujetar y en la parte curva debemos hacer unos pequeños cortes al fuelle para que se adapte bien después de sujetar vamos a medir 2 centímetros en cada extremo de esta forma medimos y marcamos con una pinza o el alfiler y pasamos una costura a un centímetro en todo el contorno dejando sin coser 2 centímetros en cada extremo que son los que habíamos medido cuando estemos cosiendo la parte curva es importante ir estirando las telas para que no queden pliegues también debemos ir verificando que todo coincida después de coser les recomiendo dar vuelta la tela para verificar que todo esté bien cosido y no hayan quedado pliegues en las esquinas una vez verificado eso volvemos a dar vuelta para coser el fuelle inferior agarramos el fuelle inferior doblamos por la mitad y marcamos hacemos coincidir las mitades enfrentando derechos de telas acá en la parte inferior vamos sujetando y en la parte curva debemos realizar unos pequeños cortes al fuelle para que se adapte bien también vamos a medir y marcar 2 centímetros en los extremos y pasamos una costura a un centímetro dejando sin coser 2 centímetros en cada lado vamos a medir y marcar 2 centímetros en cada lado también vamos a medir y marcar 2 centímetros en cada lado Luego enfrentamos los derechos de fuellas de esta manera. Acá tenemos que tener en cuenta que la cinta quede hacia la parte de arriba. Enfrentamos, sujetamos y vamos a pasar una costura a un centímetro. Después doblamos esta costura hacia abajo de esta manera. Ahora sujetamos, realizamos lo mismo del otro lado y vamos a coser esta parte que nos quedó sin coser. Ahora vamos a colocar la cinta al bies para tapar las costuras, pero antes les recomiendo cortar en todo el contorno de manera que el margen de costura quede a medio centímetro. Podemos coser la cinta en un paso o en dos pasos. En este video no voy a estar mostrando como coser una cinta al bies, pero les dejo otro en la descripción y también en el primer comentario. Este video es de una mochila, pero en el minuto 24 explico el paso a paso de como coser una cinta al bies. Después de coser la cinta al bies vamos a colocar la parte de atrás con el cuello. Para eso agarramos, doblamos por la mitad y marcamos. Antes de colocar debemos verificar la parte superior del bolsillo, es el que tiene que ir en la parte superior del cuello. Hacemos coincidir las mitades enfrentando derechos de telas, sujetamos en todo el contorno y recuerden realizar pequeños cortes al cuello en la parte curva para que pueda adaptarse bien. Y pasamos una costura a un centímetro en todo el contorno. Si te está gustando este video te invito a que le des like y también que compartas en tus redes sociales o con personas que pueden llegar a interesarle este contenido. De esta manera me ayudan muchísimo a seguir haciendo más videos de costura. Después de coser en todo el contorno, damos vuelta por el cierre para verificar que las costuras estén bien. Después de coser, volvemos a dar vuelta para coser la cinta al bies. Recuerden dejar la costura a medio centímetro. Y cosemos la cinta en todo el contorno, recuerden que les dejo un video en el primer comentario y en la descripción en donde explico cómo coser una cinta al bies. Después de coser la cinta, damos vuelta por el cierre y acomodamos las esquinas. Ahora vamos a colocar y coser las manijas. Pero antes, si van a utilizar cinta de poliéster, les recomiendo sellar con calor los extremos. Agarramos uno de los extremos de la cinta, colocamos de abajo hacia arriba en la media luna, doblamos 5 centímetros aproximadamente. Y acá vamos a doblar un centímetro hacia adentro. Sujetamos para pasar una costura justo por el borde. Después de coser, vamos a colocar el deslizador en el otro extremo de la cinta. De esta manera. Y luego vamos a colocar a la media luna. También de abajo hacia arriba. Acá damos vuelta. Y volvemos a pasar la cinta por debajo del deslizador. Luego doblamos la cinta hacia abajo aproximadamente 5 centímetros. Doblamos el extremo un centímetro o medio centímetro. Sujetamos a la cinta de arriba. Para pasar una costura. Acá es importante coser solo a la cinta de arriba y no a la de abajo para que quede regulable. Y de esta manera ya estaría lista esta bandolera. Si te gustó este video no olvides de suscribirte y activar la campanita. Gracias por llegar hasta el final de este video. Hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!